Entonces, ya la gente quiere otra cosa y lo demostraron el domingo. Fue muy importante que aún con todos los obstáculos se dio un paso adelante, una consulta constitucional por primera vez en la historia de México. Entonces, ya este presidente viene ahora, lo dije ayer, lo repito ahora, viene la revocación del mandato en marzo, lo hacen interesantísimo. No nos vamos a aburrir, no vamos a estar bostezando, porque el Bloque Conservador tiene la oportunidad ahora de regruparse, como lo hicieron en junio, que querían que no contáramos con la mayoría en la Cámara de Diputados y se unieron todos, políticos corruptos, la mayoría de los medios de información, los sectores más retrógrados, salió el pensamiento rancio, conservador, que siempre se mantiene en el país desde la época de los conservadores del siglo XIX, salieron todos y se agruparon. Bueno, no pudieron, y ahora viene de nuevo otro desafío, que se vuelvan a agrupar para que llamen al pueblo a que voten para que yo me vaya, es la revocación del mandato, esto es la democracia. No hace falta la violencia, no, de manera pacífica, por la vía democrática, el pueblo va a decidir si me quedo o me voy en marzo. Bueno, ¿quieres que se quede el presidente o quieres que renuncie para finales de marzo? Ahí tienen otra oportunidad, a ver qué dice el pueblo de México, porque en la democracia es el pueblo el que manda, no los potentados.